Rompe de una esto, rompe de una Llega el hijo del desastre, voy a coser tus sueños a modo de mi sastre Rappers de mierda para mi solo son lastres, frente a manos de Dios nada estará a tu alcance Llegas cáncer, estoy propagándome, dándote lo bueno que no puedes darme Mejor que apliques más contrastes, jamás encontrarás gamas de colores a mis rap semejantes Semejantes pero otros rappers tienes envidia, vas a coger contra mi cenar tibia, pedazo de inculto Vas a hablar del cáncer, algún día que lo sufra tu familia, que te den, puto rapper de ordenador Yo me he criado en la calle, fuck a toys, que le den como tú, que te critica en medio panorama, allá tú Lo primero de todo agradezco estar vivo y poder pasar cada uno día con mis amigos De saber lo que he contado y de saber lo que he vivido Hablame de familia cuando el karma devuelva a tus seres queridos Trozo mierda que te den, si el panorama me critica es que algo estoy haciendo bien Nota de 10, te las clavo, bienvenido a mi estado zen Para mí es extraordinario, un toyaco como tú, niño rata, vas de barrio Hablas de amigo, yo con él, yo José con el chino, tú con los imaginarios Pedazo gays al del armario, ha venido atrás de estos hijos guardios Revientale, revientale, enséñale los noventa sin más Muy bien, ha estado guay tu populismo inútil Tope de guay todo tu populismo inútil Que estás con tus amigos, me suda todo el rabo Mejor solo que acompañado, pregúntale a George Clooney ¡Hijo de puta! Estoy cambiando tu ruta Contra este peregrino mejor que no discutas Porque estoy en mi cadimo y tengo a Santiago en núcleo ¡Últimes! Que te calles, hablas de populismo rastroso Ha tomado por culo tu estilo, me suena asqueroso Vas a hablar de populismo el día que lo mejor que hayas hecho no sea perder con un famoso ¡Ey! Aquí te ganarían Barcelona hasta el pene Pero para el que no le haya pillado ni chillado ¡Eres famoso por haber perdido con el vene! ¡A tiempo! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Lo tiene tres, dos, uno! ¡Se la lleva el sueño! ¡Un ruido para los nocitos! ¡Atrых, dos, tres, dos, uno! ¡Atrí, tres, dos, uno! Gracias.